Bueno, Willyrex hace tiempo que está buscando una forma de sacar el dinero todo lo posible porque el capitalismo funciona y porque resulta que le gustan las criptomonedas. En contexto vamos a ver qué es lo que ha pasado. Hace unos días, Willyrex dijo la palabra bitcoins y básicamente estaba hablando de forma un poco tapada que invertir en bitcoins le funciona. Hombre, si tú tienes mucho dinero y tú puedes invertir mucho en bitcoins y pagar un asesor que explique en bitcoins, sí. Si tú eres una pequeña persona, pues mal. No deberías invertir en bitcoins porque ahora mismo son solamente especulativas. Aparte de que eso ya está mal porque estamos hablando de que Willyrex, su contenido sigue siendo menor de edad, tú tienes que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Cuando hablas a un público menor de edad, porque tú tienes que saber lo que puedes y no puedes decir. Porque estás hablando de que tú estás hablando a gente que no entiende muy bien lo que es ni siquiera un anuncio, que un anuncio ya está hecho para convencerles de algo, para que gasten su dinero y que modifiquen sus acciones. Esto no tiene nada que ver con los artistas que hacen criptoarte. Yo he sacado un par de toques de algunos Pixel Dailies y los vendí con la intención de conseguir dinero para audiciones LGTB y bancos de alimentos. No vende nada. Ya está. No creo que a día de hoy me enfoque los NFT de forma seria. Lo hice porque una de las grandes quejas es que cuesta mucho dinero entrar. Y es cierto, aunque hay servicios que te hacen la acuñación de los tokens, forma gratuita a cambio de un menor porcentaje en los royalties. Que eso quita el primer problema más serio, que es el que cuesta dinero entrar. Es Mintable si queréis entrar y no os lo recomiendo, porque hace falta ser muy conocido para que te quieran comprar algo. Y ahora tenemos con otros problemas. Lo primero, que no compras la obra en sí, solo compras un contrato. Cualquier artista que diga que está haciendo escritos, que está en el que no crees, sí es cierto. Pero no es falso que la imagen se quede para siempre en el blockchain. Lo que se queda es un enlace a un servidor que eso, si tú manejas el servidor, puedes hacer un DMCA y quitártelo. Expliqué cómo hacer un DMCA en otro vídeo. Vale. El mayor problema es, Ahora mismo, los NFTs son puramente especulativos. Ya está. Género es una falsa sensación de escasez. Eso es lo primero. Y segundo, es el problema ecológico. Yo, porque no he hecho ningún tipo de transacción severa, pero en general sí calcula que, proporcionalmente, una transacción consume cuatro días en un hogar americano. No es que yo, creando los NFTs, automáticamente he consumido no sé cuántos. Es proporcionalmente. Tú no generas más consumo explícitamente a la hora de acuñar tokens. Pero si se ve que la minería es interesante, entonces va a haber muchos más interesados en minar. Así que, es una relación un poco más retardada. Entonces, el problema aquí es el siguiente. Willyrex ha dicho que va a asociarse con un artista que no tiene absolutamente ningún tipo de culpa de hacer toques no fungibles. Y está haciendo NFTs delimitados con Tigor. Que habrá cinco NFTs durante 24 horas y que van desde 1 a 2.000 euros. Y tendrá en la info pronto. No sé cómo lo vas a vender a tu público que suele ser menor de edad o que no llega a la veintena. No sé, igual alguien quiere hacer especulación porque es lo único que hay. Y vamos a ser realistas. Hay un vídeo que pusieron hace unos días por parte de... Que lo tengo aquí apuntado. ¿Por qué no apunto las cosas? Aquí está. Y la que... Pasquino, NFTs para principiantes. Luis E. Marel. Pondré el enlace en la descripción. Aquí dicen que hay una enorme ventaja y es que puedes hacer que haya un registro de la creación del token y cierta autoría. Y eso está genial. Y eso es maravilloso. Y eso es un problema que se puede solucionar con los toques no fungibles. Pero no funciona así. Porque no se está utilizando para eso. Ahora mismo, nuestras NFTs solo utilizan para especular. Y es como una gran idea de arte donde un montón de textbros apuestan por ver qué bloque de bits va a ser el más valioso de aquí a un tiempo. Porque se están transfiriendo archivos Json que enlazan a un servidor que no sabe si va a estar ahí para siempre. Y ya está. Luego, sobre el tema ecológico, es cierto que es horrendo. Pero al menos hasta octubre no hay planes para que Ethereum utilice sistemas más eficientes. Pero volviendo al tema, el problema es el siguiente. Willer X, un tío que tiene un público infantil, vamos a decirlo eso, pero adolescente incluso diría. Adolescente siendo generosos. ¿Vale? Pues va a vender tokens con la pretexta de oye, cómprame esto por muy poco que igual esticuléis con esto y os saléis y seréis ricos. Y no voy a decir, la obra de arte me parece me parece guay, está guay. Tiene su encanto. Es un tío que sabe exactamente qué imagen vender. Pero el problema es la creación de unos tokens por parte de una persona tan popular y diciendo expresamente que esto es para especular. Porque es para lo que es. Así puede ser. Yo qué sé. No soy buena persona. He hecho tokens no fungibles. No soy mejor. No sé quién para decir nada. Si os sale... Pero tampoco... Pero si sois artistas y necesitáis ganar dinero pues mira, no os voy a culpar. Hacedlo. Yo qué sé. Yo no sé. Os sientéis mal por si oye, que me compran los tokens y me estoy pagando o al alquiler. Perfecto. Adioso. ¿Qué quieres que te diga? Que un tío que gane un millón de euros o dos millones de euros al año. Que encima tenga un público infantil. Estés promocionando la especulación y luego encima el daño ecológico. A ver. Queda mal. Queda mal. El otro día leí un hilo en el que se decía que la regulación de los comentarios pues tienen un público infantil es censural de verda de expresión. Sí. Lo es. Depende. Porque una empresa no tiene verda de expresión. Estás hablando de cuando tú desde el dañín cuenta de Willyrex estás haciendo un personaje que está hecho para ganar dinero ahora mismo o tú entonces eres una empresa y tú tienes una influencia sobre todo en un sector de la población que es muy influenciable. ¿Y qué quieres que te diga? No deberías hacer una promoción de productos especulativos a un público infantil. Así pues me hago esto porque me aburro mayormente venga a pastar que me aburro y me aburro